El presidente de Rusia recibe al líder de Corea del Norte y esta es la fotografía que está dando vueltas por todo el mundo porque está llegando, ¿no? Está llegando en estas horas. No se confirmó la hora exacta ni tampoco el lugar, solamente hay algunas versiones que circulan. En principio, el Kremlin dijo que iba a llegar a la ciudad de Vladivostok, que es una ciudad que está en el Pacífico, es en la costa pacífica de Rusia, en donde se desarrolla el Foro Económico Oriental y justamente participa el presidente ruso Vladimir Putin. Ahí recibiría a Kim Jong-un que está llegando en estos instantes para mantener una reunión bilateral con el presidente ruso y como vos dijiste, un revuelo enorme, sobre todo de parte de las potencias occidentales y Estados Unidos, por esta reunión a la cual consideran una amenaza latente, ¿no? ¿A qué le tiene miedo Estados Unidos, Ale? Bueno, en realidad la discusión es cuál es la agenda de la reunión porque Rusia lo que planteó fue que iban a discutir básicamente cuestiones relativas al intercambio económico y comercial. Recordemos que Corea del Norte es un país bloqueado que tiene muchos problemas de abastecimiento, ¿no? Pero además hay que decir que es una potencia nuclear que fabrica armas y ahí está, si se quiere, la suspicacia. Por un lado, Rusia dice que van a tratar de acercarse económica y comercialmente, pero Estados Unidos dice que no. Específicamente, Washington plantea que en realidad se va a pactar la entrega de armas de parte de Corea del Norte a Rusia para que pelee en la guerra contra Ucrania. Eso por un lado y además Rusia le va a proveer tecnología satelital a Corea del Norte y submarinos de propulsión nuclear. Esto es una versión, repito, netamente estadounidense, diría que es una especulación, más allá de que se pueda presentar como un hecho, ¿no? Esa es la preocupación central que tiene Estados Unidos de esta reunión porque, recordemos, Kim Jong-un no salía de Corea del Norte desde hacía cuatro años. Y sale para reunirse con Putin. ¿Y qué tipo de asidero tiene esa especie de especulación norteamericana en el marco de la guerra Ucrania-Rusia-Rusia-Ucrania? Mira, la verdad no tiene ningún asidero. En principio son fuentes de la Casa Blanca que le dijeron al New York Times que este intercambio armamentístico iba a suceder. Como antecedente tenemos el año pasado que también Estados Unidos planteó que Corea del Norte le iba a mandar armas y Corea del Norte dijo que no tenía pensado suministrar en ningún momento armas a Rusia. Que en realidad el intercambio tiene que ver con cuestiones comerciales, cuestiones de materias primas y cuestiones de productos elaborados. Bueno, Corea del Norte produce petróleo, pero también depende de algunos insumos que le pueda mandar Rusia. Digo, hay motivos para pensar de que hay materias primas y productos que se puedan intercambiar y que para eso sea la reunión. Pero por otro lado sabemos que Rusia está tratando de acercarse a los países que están en las mismas condiciones que justamente que Rusia, que son países bloqueados, países que buscan alternativas para comerciar y por supuesto en un momento de alianzas estratégicas entre algunas potencias orientales entre sí y algunas potencias occidentales entre sí. Las especulaciones son muchas, pero bueno, tendremos en los próximos minutos a dos líderes que son odiados por Occidente que se van a reunir en Rusia. Y la foto que recorrerá el mundo. Seguramente así es. Muchas gracias.